Entonces ya cuando me pone la cosa esta, me la puso aquí, o sea, en el abdomen, en la costilla, abajo de la costilla, no sé cómo se llama Y en eso les digo que como que agarré el pedo y empecé a gritar así O sea, con lo poquito que podía empecé a gritar, ¡Ayuda, ayuda, auxilio! Y el güey me decía, ¡Cállate, pendeja! O sea, me empezaba a gritar horrible, horrible, horrible Entonces el tipo se puso súper nervioso y quiso abrir la caja, pero pues, o sea, de todas maneras el dinero no estaba ahí Y no pudo abrirla de lo nervioso, empezó a temblar Y yo entre más gritaba, más me encajaba esa cosa Y en eso veo que pasa un grupito de gente y yo vi a esa gente que traía como bolos, como que venían de una fiesta, pues Y yo dije, valiste madre, cabrón, o sea, la familia ahorita se va a meter Bueno, al final resultó que era familia, pero yo no sabía Pero igual dije, ya, ya chingue, o sea, este güey lo van a agarrar Y en eso, esta gente se para afuera de la tienda Y el güey este que me estaba asaltando les dice ¡Ay, no se crean! Está loca, está bromeando, así nos llevamos Y yo de, o sea, yo con los ojos trataba de decirle a la gente que no era cierto Pero entre más, o sea, entre más pasaba el tiempo, más me encajaba esa cosa Y en eso, ¡se fueron! ¡SE FUERON! O sea, la gente que era mi única salvación ¡SE FUE! ¡SE FUERON! Y yo de, no mames, no se vayan, por favor, se los juro que yo estaba rezando en la mente Y en eso este güey como que se puso todo nervioso y se salió corriendo Y me salgo atrás de él y la gente esta que estaba, la que se paró y que no entró nunca ni me salvó Ya iba como a una cuadra y me salí a gritarles Y yo, ¡ayuda, ayuda, ayuda! Entonces se regresa toda la gente que había pasado Y me dice la señora Entonces cuando se regresan, la señora empieza con ¡Madre María purísima! ¡Si te estaban asaltando! Y en eso pasa un chavo de un negocio que se llama Las Fabulosas Papas en una moto Y me dice, lo acabo de ver, lo acabo de ver, se subió un carro Y el chavo se fue a seguirlo, o sea, se fue a seguir el carro pues Y en eso que la gente que se regresa, la señora me empieza a decir ¡Perdóname! Es que yo pensé que eran novios y como ahorita los novios así se llevan Y yo de, ¡no mames, señora! ¡Me doblaba la edad de este tipo! O sea, es que ya se veía grande, yo pues estaba en la prepa, me veía muy chiquita pues La señora bajó a todos los santos ¡Madre María purísima! ¡Por favor, perdóname por Jesucristo nuestro Señor! ¡Amén! Entonces, a dos cuadras estaba el parque que les digo Y en ese parque hay un módulo de policías ¿Adivinen cuánto tiempo tardó la policía en llegar? Ahí Una hora Estando a dos cuadras de la tienda, una hora también Güey, llega el chavito de las fabulosas papas y me dice todo triste Amiga, perdón, no los pude alcanzar, mi motito no daba pa' más Y yo Mientras tanto, la policía llegó y me hizo una serie de preguntas O sea, está bien Pero me pregunta, ¿y qué se llevaron? Y yo, no, pues nomás mi teléfono ¿Y cuánto costaba tu teléfono? Y yo, no me acuerdo, lo compré hace no sé cuánto Ah, y nomás se llevaron eso Y yo de, güey, vaya a buscarlos Que le valga verga el celular, puñetón Entonces yo tenía aquí unos dedos marcados Y abajito a las costillas tenía, pues un puntito, ¿no? O sea, no me lo encajó completamente Pues si no me hubiera muerto Total, nadie hizo nada El güey se escapó Perfecto Días después me entero que ese mismo día que me asaltó Asaltó la pastelería de la esquina Qué coincidencia, ¿no? En fin, lo importante es que aquí estamos vivitas y coleando Contándoles historias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!